Hola gente del internet, yo soy Frank Martínez y conmigo está Dixvan y esto es La Horraca Rana Antes que me apaguen el micrófono, chiquen a sumar en todo Bueno señores, este es el episodio número 2 de lo que denominamos La Horraca Rana Ya nos conocen Frank Martínez y Dixvan Entonces ya sabemos que va este pedo, vamos a hablar de lucha libre, predicciones, carteles y lo que nos plazca Entonces, en este episodio vamos a comentarles este próximo evento que se va a llevar a cabo el sábado 14 de diciembre Este año, obviamente, que está llamando El año que pasó Se llama Guerra de Titanes ¿Quién me hubiera gustado que hubiera ganado? Sí, no mames Entonces se viene Guerra de Titanes de AAA, no crean que nunca vamos a hablar del consejo No, si vamos a hablar del consejo, nada más que ahorita son estos eventos como que los más recios y más fuertes que se vienen para este fin de año Guerra de Titanes, Dixvan ¿Qué es Guerra de Titanes? Guerra de Titanes pues es un evento de la AAA No, 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 bueno, pues ese evento es como, este, el verano escándalo, güey Sí, tiene varios eventos, o sea, a través del año, ¿no? Sí, está chido eso, güey Tepulmonía, tepulmonía regia No mames ¿Cuántas es este caso de hacer, güey? Sí, ya Entonces, vamos a hacer las predicciones, aquí tenemos el cartel Y, pues, nada, ¿no? Vamos a decir Desde la primera lucha hasta la última No, no son tantas, solo son como ocho luchas, güey ¿Cómo vamos a tratar tanto? Este va a ser un capítulo corto Pero preciso, preciso Entonces, tenemos que en la primera lucha va Aramis, Dinastía y Octagoncito Contra Mini Psycho Clown Parquita Negra, güey Parquita Negra, güey Entonces, esta lucha Bueno, yo creo que se la lleva el equipo de Dinastía Porque el Tercerna no sé, güey, con mucho empuje, güey A pesar de que a mí me gusta cómo luchar es Yo siento que Dinastía soy yo Qué chingón que tengo a alguien que sabe, güey Yo no sabía nada de esos dos, güey Yo nada más Sí, Octagoncito Octagoncito Es el que es mini Rey Misterio, ¿no? Una vez vinieron aquí a Zelaya, güey Y si mal no recuerdo, era Octagoncito Y luego se cambió, güey, y era Mini Rey Misterio, güey Se logró, güey Vinieron aquí a Zelaya, ya Es que esos minis ya ni sé de qué pedo, güey Sí, güey Y ya ves que se quedan con el nombre Y ya lo pueden explotar Como se les dé su puta gana Entonces, pues igual, güey Sí, yo creo que Esa, te digo yo decir porque a Zelaya le están dando como mucho push, güey Además es bueno, güey Está chaparito el güey Ajá Pero eso es bastante bueno, güey Sí, pues bueno Es una lucha para empezar a calentar a la gente, güey Empezar a darle calor a la noche Pues nada, yo también Procaboncito, güey Se te ubico Por popular Sí, cabrón La segunda lucha Tenemos al niño burguesa Niño burguesa, mascarita dorada y misterigón, güey Otra vez Nos traemos bien al tercero y el atletico Ese Demos me da miedo, güey Demos, y es bueno, güey Sí, verdad Es bueno, es bueno, güey Su pinche, su estilo me recuerda a Damián 666, güey Sí Pues de hecho era Demos 666, ¿no? Sí, güey Sí, se mal no recuerdo, sí Eh, mira Por favorito Tú serías el niño burguesa, güey Que es ahorita como Con el que esté el público Muy, muy A favor Pues ya ves que traes un bill con el vea tercero junior, güey Demos, también es bueno, güey Demos, a mí es lo que me Yo digo, güey Ese güey está para chingarte Yo me iría por el lado de los rudos, güey Aunque te digo Por, si es Es por lo que dice la gente Yo diría que Y Mr. Iguana, güey También está Mr. Iguana, güey Que también la gente lo quiere, güey No sé, güey Yo le estaba hecho mi día con los rudos, güey Pero Uno se ganó una de esas Gana el niño burguesa Yo creo que va a ganar el niño burguesa Pero lo mismo que comentas Yo digo que ese güey se lleva a la noche No tanto por llaveo y la chingada Sino por conjetividad No se subió en el llaveo y la madre Ni de pedo No, no se subió en la pichilla Dice Lucha Lumberjack Lumberjack Esos no están buenos ¿Por qué, güey? Siempre se hace un desmadre, güey Y como que le prestan más atención a los güey de abajo ¿Qué te digo? Si, ah, güey Pa' qué chingados Súmanos a todos Y luego es de tercias, güey Son pinche luchas de tres tercias, güey Lucha bien pesada y bien antiborrante, güey Pinche ring lleno de gente, güey Pinche lucha de Son tres tercias, güey Todo un chingo de gente abajo, güey ¿Tira toda la banda de abajo? Y luego es, vale, que a lo mejor se puede lucir Y a lo mejor ni lo puedo decir tanto, güey Mira quién es Tenemos Ataya, Fabio Apache y Octagon Jr., güey Que qué pedo ha habido con Octagon Jr., güey Por el nombre de ese pedo ¿Crees que ya no deje en paz Octagon, señor? No sé Con él ha hecho pedo, güey Porque ya ves que con el... Fue con Flapita El que hizo el pedo Pero luego tenía su hijo, güey Que es el que está bueno Con su hijo está ahorita, güey Y ahorita están independientes Pero a él no le ha hecho de pedo ahorita, ¿no? Y luego fue cuando... Cuando le hicieron a otro Ya ves que... Sí, que fue cuando le dieron el nombre a Flamita Ajá Que hubo el pedo ese en las tortas de no sé quién Que era poquita en la barra que era más que dijo Yo no quiero pedos Creo que a este güey no le ha hecho pedo hasta ahorita Yo creo que ya le llegaron al precio No sé ¿Quién es el otro equipo? La siguiente tercia Tito Santana Mochocota Jr. Y Carta Brava de Unote, güey Sí Bueno Y la última Abismo Negro Jr. Ayaco, Hamada y Keira Pues yo iría por poder al mate, güey Sí Esto es machismo O sea, machismo ¿Por qué, güey? Porque ahí no hay mujeres No sé No sé, güey Es lucha libre No mames O sea, no van a pasar en sus mamás Es de que es un machismo Lucha libre Lucha libre Ahí se ven en su madre O sea, ahí fueron de las primeras cosas Que hicieron la igualdad, cabrón Y la inclusión Porque veías a los vatos Pegándole a las morras Y las morras a los vatos, güey ¿Tabas por poder del norte, entonces? Sí Es el poder del norte, güey Son como los más recios, güey Los otros Yo me voy por la detalla Fabio Pache y Octavio Jr. ¿Crees? Yo creo que esos tres cabrones Son los que se van a llevar a esta pinche lucha Veamos Veremos el resultado Ya lo estaremos hablando después Ya lo estaremos comentando La siguiente lucha Lucha en sillas, mesas y escaleras Brian Cash Puma King Murder Clown Y Pagano Contra Killer Cross Taurus Tejano Y Chessman Va a estar buena, güey Siento yo que el factor mesas y sillas, güey Le puede beneficiar mucho a Pagano Y pues, bueno A Chessman le super vale madre Y ese güey siempre hace su desmadre Cagadero, güey Brian Cage No sé, güey Killer Cross también Ese güey es una puta bestia, güey Sí, güey Taurus Es que Taurus es Taurus es Tejano Yo siento que Taurus es Tejano Killer Cross Siento que se la lleva ¿Se va a llevar? Sí, güey Sí, güey Siento que tiene como más potencial de aprovechar todas las sillas y todas las mesas, güey Porque Puma King no es tan así como tan extremo No, no, no es tan extremo, güey Es más lucha de antes, ¿no? Un poquito O sea, a lo mejor por ahí te digo Pagano y Monster, güey Morded Clown, pues el factor de que es un pinche grano, güey Ya quedan sus sillasos y no se tumban, güey Sí, güey Entonces yo creo que yo me voy por la de Brian Cage, Puma King, Morded Clown y Pagano Sí, no, yo sí Yo creo que Killer Cross Le deben algo a Pagano por la hipotisa que le metieron Sí, sí se la deben, güey Después tenemos una lucha por el campeonato de parejas Donde Pentagon Jr. y Phoenix, que son los actuales campeones Exponan su campeonato antranjélico y Australian Suicide Y contra el hijo del vikingo y un luchador Sorpresa Sorpresa, que va a ser Mystic Jr., de seguro ¿Crees? ¿Qué sería el chido que se fuera el área de aquí, güey? Yo estaba pensando más en un máscara, güey Por la cuestión de los ingobernables, güey O hasta un bestia del ring Que nada tendría que hacer ahí, güey Porque no, no es su estilo de lucha de bestia del ring Pero hay que, o hasta un Dragon League, güey Cualquiera de los ingobernables Rush está en los planos estelares No, iba a ser el ring, no, porque está en la lucha estelar O es Dragon League, güey O es la máscara, güey Yo creo que van a aprovechar ahorita los ingobernables No, la máscara, güey La máscara, no creo ¿Ese güey va a tener que tenerlo? Pues no, güey Pero con los ingobernables, güey Y ahorita van a aprovechar esa puta facción Como no van a aprovechar ¿No tiene una lucha? ¿Dragon League no va a luchar? ¿Quién? ¿Dragon League? No, aquí no está anunciado No, creo que sea el irasivo Si así te vas a decir Un Mysticis Jr., güey Un local, vaya Un local de AAA, vaya Ok, vamos a esperar A ver quién es el pinche lucedor sopresa Mientras no nos hablan con una mamada De un Silver King Jr., güey Pero bueno ¿A quién le vas en esta? Yo creo que retienen Estamos, sí Creo que retienen Penta y Hennings Sin pedos, güey Nos estamos de acuerdo Sí, me acuerdo que digo Ejército y sus historias son buenos, güey Se van a pedir, güey ¿Y qué va a ser el pinche campeonato, güey? Ay, no más en formándose Es como cuando le dan este santo a Miguevara Que ganó el crucero Nunca lo dispusieron, nunca nada, güey Entonces, no Yo creo que retienen también Vamos con la penúltima lucha Cabellera contra Cabellera de Mujeres Big Mami contra Lady Maravilla Güey, va a perder Big Mami, güey No creo, güey Va a perder Big Mami, güey ¿Crees que le quitan a que era la máscara? Lady Maravilla, güey Ah, cabrón, perdón A Lady Maravilla Usa máscara, güey Sí, güey ¿Pues por qué dice cabellera contra cabellera, güey? Ah, sí que sabes No la tiene así como de aquí Sí, la tiene destapada, güey Pero se me hace una mamada Sí, ese es el caso, güey Sí, sí tiene máscara, güey Sí, güey No mames, déjamelo, güey Porque si es eso Si es eso el caso, güey Pues va a perder Lady Maravilla, güey No tiene No, pues ese es pinche No, esa mamada, güey No mames Sí, güey, sí tiene máscara Pero sí la traiga Destapada, güey Pues a lo mejor que vaya por ahí, güey Yo creo que por ahí mentira, güey No, no mames No quiero hacer una máscara, güey Yo también, güey Ahí sí, lo dices No sé si esté bonita, güey Esta morra, güey Como esta sexy star, güey Sí, sexy star, güey Y que le quitamos su máscara y te levantó Se la quitó sola, güey Sí, ¿no? Cuando se salió Se la quitó sola cuando iba a ser boxeador, güey Ese pedo Entonces Big Mami contra Lady Maravilla Yo creo que... Y así es por las caballeras Yo creo que sí ganan a Big Mami aunque No sé, güey Las estadísticas muestran que siempre pierde la fea, güey Qué ojete Güey, es neta, güey Todas las caballeras que ganó, por ejemplo, Fabi, güey Era porque ella era como la bonita, güey Le ganó a la hechicera, güey La hechicera, no pinche Ajá Le ganó a su hermana, güey ¿Fabby? A Fabi A Mari A Mari A Mari la caballera, güey ¿Contra quién perdió, güey? Contra sexy star, güey Contra Lady Shani, güey Que son como las bonitas, güey Buen punto, güey Digo, si vemos por ese lado como las estadísticas De que sientes como la feita, güey Siento que me la van a rapar, güey Va a ser, además Es súper, sí, veo pelón a Lady a Big Mami, güey Yo siento que me la van a rapar con un chingo de intervenciones del villano tercero Y Niño Hamburguesa, güey Y al final Que por ahí Niño Hamburguesa tenga que ver Que pierda y que él no quiera que pierda, güey ¿Sabes? Como que va a ser esta peli Alguna marca de esas, güey Ay, güey Ya sabes cómo se la da esta triple A, güey Ya sabes cuando perdió la cabellera Cuando iba a perder la carrera Si mal no recuerdo lo entró Y que se rapó Lady a Pache, güey Pache, güey Es lo que te iba a decir, güey Contra... Es la noche a la manzón, güey Exacto Entonces, este es mi pronóstico Va a haber un chingo de intervenciones del villano tercero Y Niño Burguesa van a ser Si no, los seconds, güey De cada una Entonces, este... Lady Maravilla me están seduciendo No, pero yo he hablado de la regla A Niño Burguesa, güey Yo, porque sabes, la verdad es second A lo mejor no sale Lady Shani Meh ¿Quién sabe, güey? Pero yo creo que viene Lady Maravilla Ay Porque no es con la máscara, güey No me van a quitar la máscara Ya lo sé, yo siento que sí rapa la Lady, güey Yo la super veo, pero la verdad es No, yo no Yo digo que puede... Yo la de Lady Maravilla Ok Entonces, vamos con la lucha sin descalificación Psycho Clown Ya le trazas que es un canadero, güey Cuando es sin descalificación Sí, va a haber un desmadero Tal, que es el mazapán Psycho Clown, Dr. Wagner y Drago Contra Rush Bestia del ring Y Blue Demon Jr No le haya sentido esa lucha, güey, francamente Drago Drago, güey Drago, güey Yo lo creo que es ahí, güey O sea, nada tiene que ver Le van a dar su putiza como a pagano, güey Nada más Es una vida que me lo madrid Dr. Wagner, güey Pues le va a dar en su madre a Blue Demon, güey Sí, o sea, ellos van a agarrarse su pique, güey Y Psycho Clown, este... Contra Rush Por uno por estelar de la triple A Y el otro por ser la mera pistola Y la bestia y... Y Drago Y Drago, güey Y la bestia le va a dar una putiza a Drago, güey Desde mi punto de vista, güey Le va a amarrar una chica Eso, pues yo súper voy con los sin gobernables Sí, yo también Además, siento que en algún momento puse el aparco, güey Va a haber intervenciones de la familia real Vas a ver Yo siento que en algún momento puede salir el aparco Incluso Kona con alguien más, güey Sí Yo creo que por ahí va el tiro Pero... No es una lucha que me emocione, güey Para hacer la estelar No, yo creo que de ese cartel, güey Está muy súper duro Que tú digas Era la estoy esperando, güey A lo mejor la de la lucha de parejas, güey Que se puede lucir como un poco más, güey Porque pues están las luchas Brothers, güey Si está Angélico y... Australia Australia Y que vaya a salir con el hijo de Vicky Con el hijo de Vicky Yo creo que el hijo de Vicky se me hace muy bueno Sí, güey, viene pegando fuerte Me imagino yo Que ahora sea su próxima Su próxima estrella, güey Que ahora que me desmasquere en el picho, güey De Psycho Clown No, no creo que me lo desmasquere Me lo deben, güey Por doctor Daniel Hijos de su puta No sabes qué coraje Qué coraje Les agarré de ahí, güey Me ha perdido de ahí, güey Mamá, no es el Psycho Clown Es el... Es su cara Se ha visto la cara, güey Como lo fue en su tiempo la parca, güey Ahorita es Psycho Clown, güey No Oye, por cierto Ustedes se veían saliendo No, güey No sé No he leído más Pero lo último que lees Es que seguían terapia, güey Ay, yo te voy a estar en el culero Digo, no se pierden nada, güey Qué ojete eres Es una cagada O sea No estoy diciendo Qué mierda Pinche mierda No, estoy diciendo Que ojalá No, güey O sea, ojalá No se abribe y todo Pero digo Si ya la lucha Luchísticamente Ajá, o sea Si ya la lucha Pues es así como que Sí No pasa nada, güey Francamente ya El señor Para mi gusto, güey Se debe retirar Hace ya varios años, güey Ya no Ya sus luchas Se le veía pesado Se le veía lento, güey Pero en su... Se le veía lento, güey Se le veía pesado Pero ya estuvo el accidente Pero no pudo volar Exactamente No pudo volar Y cayó de cara, güey Por eso Tengo la exilina Lijo de puta, güey Sí, güey Sí, sí, sí Y sí, o sea Yo de ese día decía Ya señor Ya retiense Pero el señor Vio chido Y se trató Como de alcanzarlo, güey Pero no, mames Sí, el señor Vio profesional Y dijo No, mames Yo creo que ese tipo De luchador así Ya no debería luchar, güey No, mames Por ejemplo Bien rapidísimo Vivía al supermuñeco En la noche de legendas De la semana Güey Ya no puede caminar, güey Y todo eso implica Con superpinocho, güey No sé No sé qué hacen Tampoco lo creo Que se haga la lucha Máscara ¿Con quién? ¿Con Pinocho? ¿Crees? Digo que sí Ya para que se retiene Pero ya no puede luchar Lo que ya ya cabe Nada más Ya no podía hacer nada, güey Sí, güey Pero pues Mismo que hace el pinche Rayo Jalisco Y también este Contra Canek No quiere darse un tigante De la máscara Ya hablaremos De esas pinches De la máscara Entonces Pues de esa lucha Franca, güey Igual con los ingobernables, güey Sí, los van a partir Con la historia Que ahorita van a desarrollar, güey Y pues Espero que sea Meramente bueno, güey Porque realmente No espero nada De este cartel Sí Se ve Espero que me sorprendan Ajá No te maten mis expectativas Porque sé que no lo van a hacer, güey Las luchas no se ven tan buenas, güey La lucha de apuestas Es una pinche lucha festosa, güey Qué big man, güey Big man, güey Sí, sí, sí Pues ahora sí hay que darle Esa continuidad Y espero, espero La verdad fina Esa realidad, güey Ya Son de mamadas Ya Ya estoy harto, güey Cada pinche cartel De esos cabrones Haciendo puras mamadas Pero ahorita Están menos populares, güey A pesar de que Ya están como Cada quien por su parte Según, güey Este fue Este Este fue el episodio de dos Las predicciones para Guerra de Titán Lo que pensamos nosotros Este Vamos a tratar De que esto salga el viernes Así que si ustedes Tienen otras predicciones Háganoslo saber Si quieren mandar la verga También háganoslo saber Y pues nada Muchas gracias Me despido Juan Martínez Juan Martínez 6.9 Facebook, Instagram Y Twitter Dexman De un ane Todas las redes sociales Si lo encuentran Denle like Y nos vemos En el próximo capítulo Chau, bye